Un saludo cálido desde Colombia para el 12º Festival de Cine Indio. Es un honor formar parte de este maravilloso encuentro de historias. Les enviamos nuestros mejores deseos. Dulce, es más que un cortometraje. Es un grito silencioso ante una verdad que nos asola la violencia contra los niños. Nació de la necesidad de ser la voz de quienes nunca tuvieron justicia. Nuestro mayor reto fue plaza madre infantal y una realidad tan cruda, temiendo que pudiera no ser tan bien recibida. Sin embargo, este proyecto se realizó con nuestros propios recursos, impulsado por la pasión y la convicción de una historia que debía ser contada. Un equipo comprometido se unió a nuestra causa conmovidos por la profundidad de esta narrativa. Dulce comenzó como una triste pero necesaria historia. Sin embargo, durante el rodaje nos enfrentamos a la brutalidad de la realidad que queríamos reflejar. Creando un ambiente de contrastes entre la alegría de hacer cine y la dureza de las escenas. Dulce está dirigido a mayores de 15 años. Personas dispuestas a enfrentarse a la cruda realidad que ve en millones de niños, con la esperanza de despertar conciencia y acción. Dulce viaja por el mundo Queremos que Dulce viaje por el mundo. Tocando tantos corazones como sea posible, esta película es una ventana a una verdad incómoda, pero también una invitación a imaginar un final diferente, una que todos desearíamos en una situación así. Desde Colombia enviamos nuestros mejores deseos al 12 O Festival de Cine Indio. Sigamos apoyando el cine independiente. La voz de quienes tienen historias que contar. Un abrazo para todos.